La mayoría de las danzas son dedicadas a la mujer, al amor o a la patria. En un momento de nostalgia en que se encontraba en Panamá, el compositor Luis R. Miranda se inspiró y compuso una de las más bellas danzas dedicadas a Puerto Rico. Aprovecharemos esta música para ofrecerle vistas de nuestra preciosa isla mientras disfrutan de las notas y armonías de Recuerdos de Borinque. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.